¡Golpea el alcohol y enreda de nuevo silencio! Porque el deporte suma, el alcohol reza. Para disfrutar del carnaval no hace falta beber alcohol. ¡Golpea el alcohol y enreda de nuevo silencio! El carnaval se vive mucho mejor sobre ruedas. Suelta el copón y coge el balón. Que en este carnaval la música sea tu única diversión. En carnaval desenrédate del alcohol y enredate en el vacilón. Campaña municipal sobre prevención de consumo de alcohol en menores. Plan municipal de drogodependencias. Ayuntamiento de Arona.